Huyo de ti Antes de que sea más tarde No te voy a decir lo que me falta Por darme un respiro Que me estoy ahogando Quítame el abrigo Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que se acabe el mundo hasta allá Pobre de mí Me tienes acorralado Y tendré que mentir Para poder salir Respirando Rodeado de humo Yo noto en mis manos Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que se acabe el mundo hasta allá Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que se acabe el mundo hasta allá Que me estoy quemando No basta ya No basta ya No basta ya No basta ya